Estuvimos con mi señora hace tres días pensando en el tema de la gente que realmente necesita comida. Estuvimos pensando de hacer día de hamburguesa y surgieron 30 hamburguesas hoy en el día. Ustedes tienen una roticería. Sí, tenemos una roticería que es todo familiar. Trabajan lo que es sobrinos, cuñadas, cuñados y unas hermanas trabajan. Y esto surgió todo, fue de a poquito, fuimos creciendo. Gracias al apoyo de los clientes que tenemos, de la gente que trabaja para nosotros. Y gracias a Dios esto fue subiendo. A medida de lo que se iba vendiendo, fuimos creciendo. Así que estamos muy contentos y gracias a Dios que Dios nunca nos soltó la mano para seguir con la roticería, Manuel. O sea que no solo estás pensando en tu negocio, en expandirlo, en hacerlo justamente crecer, sino que también paralelamente estás pensando en aquel que no tiene nada. Sí, sí, porque cada vez esto va empeorando lo que es el país y se ve mucha más gente en la calle, gente que anda cirugiando, gente que realmente necesita y gente que no tiene trabajo. Y nosotros estamos pensando en esa gente que realmente lo necesita para poder colaborar con ello. Vienen en familia a buscar a retirar las hamburguesas. Es una cena solidaria. Sí, realmente sí, una cena solidaria. Y hay mucha necesidad acá. Muy bien. En tu caso, ¿qué es lo que te motivó a querer ayudar? ¿Qué estuviste haciendo ayudando? ¿Preparaste algo? ¿Qué tal tu nombre? Valentina y yo salgo a repartir con mi tío las hamburguesas. ¿Y cómo está el corazón? ¿Contento? Sí. ¿Te gusta ayudar? Sí. ¿Qué edad tenés? Catorce. Catorce años y ya estás haciendo estas cenas solidarias ayudando al tío. Sí. Muy bien. ¿Y en tu caso? También me alegra mucho el corazón y así como ellas son lo que nos inculcó nuestra abuela y mi familia por parte de madre, ayudar continuamente a los demás, siempre a buscar el bienestar no solamente de nosotros, sino también el de la gente de afuera. Gracias.